Música Han pasado dos años desde que me inscribí en la maestría en seguridad, salud e higiene industrial de la facultad de ingeniería industrial de la universidad de Guayaquil donde yo estudié hace varios años, pues yo tengo un título de ingeniero industrial, graduado en esta universidad y ahora sí, han pasado dos años de muchos viajes, idas a Guayaquil bueno, como ustedes saben, yo soy de la ciudad de Babaú, yo tuve que trasladarme allá a la ciudad varios días a la semana prácticamente eran tres días a la semana durante un año pero el siguiente año, bueno, tuvo que hacerse virtual, bueno, como ustedes conocen por la pandemia pero bueno, ha sido una experiencia muy linda, muy bonita, muy gratificante de haber conocido excelentes profesionales no solamente de parte de mis compañeros, sino también de todos los tutores que nos guiaron, bueno, con toda su sabiduría con toda su experiencia bueno, hubieron momentos que, bueno, se hacían un poco complicadas, bueno, las tareas pero así mismo, todo este proceso de aprendizaje no fue tan difícil, bueno, haber conocido también compañeros, a mis compañeras de grupo aparte de mis compañeros también del aula donde nos, bueno, cada uno tuvimos que aportar con conocimientos en diferentes áreas en las cuales somos, digamos, especialistas, ¿no? bueno, lo que sí les quiero decir es que ya sustenté mi tesis ahora sí, con mucho orgullo, el día 28 de diciembre, el martes 28, sustenté y ahora sí ya soy un máster en seguridad, salud e higiene industrial hicimos algo sencillo, bueno, como ustedes saben, no tenemos el ánimo porque tuvimos una pérdida de mi papá, que bueno, él estaría muy orgulloso de haberme visto no alcanzó a haberme graduado, también él estuviera aquí con nosotros y yo le agradezco infinitamente y así como a mi familia, a mi mamá, a mi hermano que estuvieron conmigo durante todo este proceso bueno, entonces, este es un pequeño triunfo un pequeño algo de alegría en medio de la tristeza de haber perdido el ser querido y bueno, quería compartirles algo de mi vida con ustedes hacer esta pequeña celebración de, bueno, haber obtenido mi título de máster en días anteriores, ¿no? o sea, ya sustenté, todavía el título lo tienen que entregármelo en fecha posterior pero bueno, ya está prácticamente todo listo bueno, espero que les haya gustado este video y que tengan un feliz año nuevo bueno, y espero verlos pronto con muchos más videos espero que les haya gustado este video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!